En esta oportunidad vamos a explicar un tema que se encuentra en la página 109 del libro de esmate de primer año de bachillerato que tiene que ver con función irracional f de x igual a raíz cuadrada de x Para poder explicar este tema chicos vamos a desarrollar el literal a que ustedes tienen en su libro que dice de la siguiente manera Para cada caso grafica la función f que aquí lo tenemos f de x igual 3 raíz cuadrada de x y quieren que encontremos el dominio y el recorrido ¿Qué es lo que vamos a hacer chicos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Yo voy a hacerlo de la siguiente forma ¿Qué es lo que está dentro de la raíz? En este caso es x Tiene que cumplir todas las condiciones mayores o igual que 0 ¿Por qué razón? Porque no perdamos de vista que a partir de 0 al más infinito Existen raíz cuadrada exacta ¿Verdad? Ahora, ¿Qué pasara si tomáramos un valor negativo? Les va a dar errores en su calculadora Por esa razón es que solamente son números positivos desde 0 al más infinito Ahora solamente vamos a ir nosotros buscando números que cumplan esa condición que posea raíz cuadrada exacta Por ejemplo, ya podemos vernos de que x puede valer 0 ¿Por qué razón? Porque 0 posee raíz cuadrada exacta ¿Qué más? También puede valer 1 porque 1 posee raíz cuadrada exacta ¿Qué más? Puede valer 4 porque 4 posee raíz cuadrada exacta Alguien me va a decir, profe, y del 1 se pasó al 4 Sí, porque el 2 y el 3 no poseen raíz cuadrada exacta ¿Estamos claros? Y del 4 me voy a pasar hasta ¿Qué número? Hasta el 9 ¿Por qué razón? Porque el 9 sí posee raíz cuadrada exacta Si nosotros probamos por el 5, con el 6, con el 7, con el 8 Se va a dar cuenta que no posee raíz cuadrada exacta Por esa razón solamente vamos a trabajar desde el 0 al 9 Con 4 numeritos chicos Ahora decimos 3 raíz cuadrada de x Que en este caso vale 0 Y decimos La raíz cuadrada de 0 es 0 Por 3, 0 El primer par va a ser 0,0 El siguiente 3 raíz cuadrada de x ¿Cuánto vale en este caso? Equivale 1 La raíz cuadrada de 1 es 1 Y 1 por 3, 3 1,3 El siguiente 3 raíz cuadrada de x Que vale en este caso 4 Y la raíz cuadrada de 4 es ¿Cuánto? Es 2, ¿Verdad? Y 2 por 3, 6 Sería 4,6 El siguiente 3 raíz cuadrada de x ¿Cuánto vale? 9 La raíz cuadrada de 9 es 3 Y 3 por 3, 9 Sería 9,9 Ahora Ya teniendo los pares ordenados Vamos a graficar ¿Cómo? Cuando x valga a 0 Sería aquí en el centro Y y valga a 0 Ahí está El siguiente Cuando x valga a 1 Y y valga a 3 O sea 1 a la derecha Porque es positivo Y 3 hacia arriba Porque es positivo 1, 2, 3 Y aquí lo tenemos El siguiente Cuando x valga a 4 Y y valga a 6 O sea a la derecha 1, 2, 3, 4 Porque es positivo Y hacia arriba Porque es positivo 3, 4, 5, 6 Aquí lo tenemos chicos Y el siguiente Cuando x valga a 9 Y y valga a 9 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9 Y la gráfica Y la gráfica Nos va a quedar De esta forma Ahora Ese sería ¿Qué? F de x Igual a ¿Qué chico? A 3 Raíz cuadrada de x Ahí lo tenemos Ahora ¿Quién sería El dominio? Como dicen Que va De x ¿Verdad? El dominio No perdamos de vista Eso Y si ustedes pueden ver Va Desde el cero Aquí lo podemos ver En la tabla Desde el cero A más infinito O lo pueden ver Ustedes aquí también Desde este punto Que sería En x Que sería ¿Qué? X es cero O sea Desde cero A más infinito Por lo tanto Sería Cerrado desde el cero A más infinito Abierto No perdamos de vista Que los infinitos Son abiertos Y por último Veamos el recorrido Lo vamos a poner Por aquí O el rango ¿Verdad? En su libro Parece que dice rango Pero es la misma mica Con diferente cola El rango Se saca de y Y va ¿Desde qué? Valor Desde este valor De y Que sería En este caso Y vale cero ¿Verdad? Desde este valor Que vale cero Al más Infinito ¿Verdad? Entonces sería Cerrado desde el cero A más infinito También El rango Bueno Y eso sería Todo chico Porque te pedí Encontrar el dominio Y el recorrido De la función F de x Igual 3 raíz cuadrada de x Bueno Si te gustó el video Dale like Y compártelo Y si todavía No estás suscrito A mi canal de youtube Te invito A que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chico Chao Chico Chico Tengo Chico